Hola con todo, soy Luis y les doy la bienvenida a Innovado Modlix. En este video voy a comentarles aspectos relacionados con el concepto de las placas de Arduino. Voy a indicarles cuáles son las placas de Arduino más utilizadas, el por qué es recomendable utilizar a las mismas y también voy a comentarles aspectos que se han entendido erróneamente de Arduino que les permitirán que ustedes ahorren mucho tiempo en lo que es el desarrollo de sus proyectos. Bueno, indicado esto, iniciemos. Inicio con el concepto de Arduino. Lo que hay que conocer con respecto a la parte de Arduino es que es una plataforma de código abierto o mejor denominado open source que nos permite realizar diversos proyectos electrónicos. Arduino nos proporciona el software que nos permite programar las placas de Arduino y también nos proporciona los diagramas esquemáticos de las placas de Arduino. Una de las ventajas de que Arduino sea open source es que se ha creado una gran comunidad alrededor de lo que es Arduino y hay varias personas que están constantemente creando proyectos y también están liberando información que consideran pertinente para aportar a la comunidad de Arduino. Ahora, además de que Arduino nos proporciona los diagramas esquemáticos de las placas, también nos vende la parte de las placas de Arduino. En sí, muchas veces habrán escuchado de que esos diagramas esquemáticos nos permiten realizar una placa idéntica a la de Arduino porque en realidad tendríamos toda esa información, pero sale más barato comprar una placa de Arduino que ponerse a realizar la misma. Ahora, con respecto a lo que es la parte de las placas de Arduino, lo que hay que tener muy en cuenta es que las placas de Arduino tienen un componente principal que en este caso es un microcontrolador. Ese es el cerebro a nivel de lo que son las placas de Arduino. Ahora, ¿qué es un microcontrolador? El microcontrolador es una pequeña computadora que en este caso tiene pines de entrada, tiene pines de salida, tiene pines de alimentación, tiene lo que es memoria flash, tiene memoria RAM y también se puede desarrollar un programa para que este microcontrolador pueda realizar un proceso específico. Entonces, a nivel de lo que son las placas de Arduino, la ventaja es que además de tener a el microcontrolador, tiene completamente toda la circuitería que ya permite habilitar a el microcontrolador, nos permite acceder directamente a los pines de salida y también la otra ventaja de Arduino es que nosotros simplemente procedemos a conectar a esta placa hacia el computador e instalamos los drivers de ser necesario para luego directamente, utilizando el programa de Arduino, iniciar con la parte de la programación. Ahora, con respecto a las placas que uno encuentra en Arduino, en realidad hay una gran cantidad de placas, pero en sí las más utilizadas son las siguientes. Tomen nota de esto. Con respecto a lo que es la parte de Arduino, la placa más utilizada es la parte de la placa de Arduino Mega y todas sus variantes. En este caso, esta placa de acá es una variante de la placa de Arduino Mega, que se denomina Arduino Mega Mini. Esta no es una placa oficial, pero en realidad funciona de igual manera que la placa de Arduino Mega. Ahora, tenemos otra placa que también es muy utilizada, que es la placa de Arduino Uno y todas sus variantes. En sí, una variante de esta placa de Arduino Uno es esta otra placa de acá, que es la placa de Arduino Nano, que funciona idéntico, tiene igual cantidad a nivel de pines y en realidad lo único que es, es simplemente más pequeño. Ahora, nosotros no solo tenemos lo que sería la parte de estas placas que tienen bastante soporte, sino que también tenemos otros dos módulos Wi-Fi, que también es recomendable que utilicen si van a iniciar con Arduino. En sí, una placa que tiene bastante soporte es el módulo ESP8266 y el módulo ESP32 y también todas las variantes de estos módulos. En este caso, acá, están observando lo que sería la parte de simplemente los módulos, pero ya a nivel de lo que son la parte de componentes más pequeños, que solo están listos para soldar y realizar la circuitería. Acá también tenemos otra variante de lo que es el módulo ESP32, que es un módulo ESP32CAM. Miren, ahora, la ventaja de utilizar la parte de las placas que tienen mayor soporte es que uno encuentra gran cantidad de información en la parte de la web y encuentra variados ejemplos, librerías y en sí, bastante información que nos permite acelerar el desarrollo de lo que es un proyecto. Pongamos un ejemplo, digamos que yo quiero realizar un control a nivel de lo que sería una microSD, entonces tengo que dirigirme hacia la página web y posteriormente me indica cuál es el módulo que tengo que utilizar, me proporciona las librerías y simplemente lo que hago es adicionar esa librería a el proyecto principal y con eso acelero bastante lo que es la parte del desarrollo. Lo mismo se cumple para trabajar con diversos módulos, por ejemplo, aquí tengo lo que es la parte de un sensor de huella que también tiene sus propias librerías en Arduino. Tengo lo que es la parte de acá que es un sensor de HD22 que permite leer la humedad y temperatura y también tiene sus propias librerías en Arduino. Y así existe bastantes librerías para los módulos más utilizados que aceleran el desarrollo de los proyectos. Ahora voy con un concepto que se ha entendido erróneamente de Arduino y es muy recomendable que pongan mucha atención a esto porque les voy a ahorrar bastante tiempo y muy valioso a nivel de lo que es el desarrollo de los proyectos. En este caso, muchas veces habrán oído a nivel de Arduino que los programas que se realizan en una placa pueden funcionar en otras placas de Arduino. Y eso es verdad y es mentira y depende de lo siguiente. En este caso, por ponerles un ejemplo, digamos que yo utilizo la placa de Arduino Uno y realizo un programa que me permite controlar pantallas, que me permite manejar lo que es la parte de sensores y a la final quedo limitado por la capacidad en memoria. Entonces, ahí podría utilizar otro microcontrolador de Arduino o otra placa de Arduino, mejor dicho. En donde podría utilizar la parte de la placa de Arduino Mega. Pero, ¿por qué puedo realizar eso acá? Eso puedo realizar porque en realidad la parte de este microcontrolador de la placa de Arduino Uno y este otro microcontrolador de la parte de Arduino Mega son microcontroladores de la misma familia. Ahora, digamos que yo acá realicé un programa que me permite controlar la parte de pantalla y diversos sensores, pero me estoy limitando por velocidad y en ese caso no podría utilizar la parte de la placa de Arduino Mega porque en realidad trabajan a la misma velocidad. Entonces, me dirijo hacia la parte de la web y verifico cuáles son las otras placas o otros módulos que permiten ser programados con Arduino que tienen mejores características a nivel de velocidad. Entonces, encuentro de que esta placa, la placa de Arduino Blue Pill, es completamente más rápida. Y también encuentro que esta otra placa de acá, la placa STM32 Núcleo, es completamente más rápida. O también, lo que es actualmente, encuentro que la Raspberry Pi Pico es realmente superior en velocidad y también es compatible con Arduino. Pero, en este caso, mi desarrollo a nivel de la placa de Arduino Uno no podría mudarse a lo que es la parte de la Raspberry Pi Pico porque en realidad son microcontroladores de diferente familia. Eso hay que tener muy en cuenta. En sí, uno puede mudar un programa a otro programa de lo que sería de una placa que tiene mejores características siempre y cuando los microcontroladores pertenezcan a la misma familia. Eso tenía que indicarles porque en varias ocasiones me indican que tienen desarrollos que funcionan en la parte de la placa de Arduino Uno y compraron otra placa y encuentran un montón de errores y no saben por qué. En este caso, ya saben que la razón es porque en realidad la parte de los microcontroladores son de diferente familia y por lo tanto las librerías no son compatibles. También por eso, hay que trabajar más con la parte de las placas que tienen bastante soporte. Ahora voy con la parte de las placas de Arduino. Les había indicado que es recomendable que utilicen las placas que tienen mayor soporte. Pero alguien tal vez diga, ¿y por qué no puedo utilizar las nuevas placas que están saliendo si las características que tiene la misma más las pocas librerías que he encontrado me son de utilidad para llevar a cabo lo que sería el proyecto que tengo en mente? Ahora, esa es una respuesta válida, pero también hay una desventaja con respecto a las nuevas placas de Arduino. Por ejemplo, acá observamos la placa de Arduino Uno, que fue una placa que tuvo muy buenas características pero dejó de tener la situación en el mercado, le dejaron de fabricar y se volvió obsoleta. Entonces, todas las personas que realizaron sus proyectos a nivel de desarrollos de diversos productos simplemente se puede decir que ya no pueden hacer nada, perdieron tiempo, perdieron dinero porque en realidad la placa ya dejó de producirse. Ahora, esto también sucede con esta placa de acá, o sucedió mejor dicho. En este caso, esta es una placa Arduino Uno, la cual está basada en un chip de Intel que tiene muy buenas características y dejó de fabricarse y simplemente ya... ¿Qué se hace con una placa que dejó de fabricarse? No se hace nada. Ahora, digamos que si yo tengo lo que es la parte de requerimientos a nivel de velocidad entonces lo que hago es lo siguiente. Primero, dejo de utilizar la parte de las placas de Arduino Uno y Arduino Mega y puedo mudarme a lo que sería la parte de los módulos ESP8266 o el módulo ESP32 que a nivel de velocidad sí es completamente superior a las placas de Arduino Uno y Arduino Mega. Pero ahora digamos que las características a nivel de lo que sería diversos periféricos de estos microcontroladores son insuficientes, o mejor dicho, de los módulos Wi-Fi me son insuficientes. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Ahí procedo a verificar cuáles son otros microcontroladores que cumplen con las características que requiere mi proyecto. Y digamos que encuentro que tanto la parte de esta placa que es STMR32 Núcleo y la parte de la Raspberry Pi Pico me pueden ser de utilidad. Pero en cambio aquí algo que también sé es que estas placas también se pueden programar con Arduino. Sin embargo, ahí es recomendable que uno aprenda mejor a programar la parte de los microcontroladores que tienen mejores características pero utilizando los propios programas que recomiendan los fabricantes porque Arduino lo vuelve ineficiente a lo que sería la parte de un microcontrolador con mejores características y en este caso también hay que tener muy en cuenta de que no se explota completamente todo el potencial utilizando Arduino. Y bueno, eso sería lo relacionado a la parte de las placas. Sin embargo, esto no quiere decir que Arduino sea malo porque Arduino es bueno dependiendo del proyecto al cual esté enfocado. Esto lo digo porque muchas veces las personas dicen Arduino no es de utilidad porque no me ha permitido realizar productos o es lento o simplemente no cumple con las características que uno requiere. Pero lo que hay que tener muy en cuenta es que cada microcontrolador tiene su utilidad y es uno quien conoce las características de él mismo y dependiendo de el proyecto se encarga de explotar el máximo potencial de él mismo. Por lo tanto, Arduino sí es de mucha utilidad y Arduino constituye la base para lo que puede ser el inicio de lo que sería una persona a nivel de este campo para que sepa exactamente cómo interactuar con módulos, cómo proceder a realizar lógica de programación, cómo se realiza diversos entornos de comunicación. Y bueno, esto es todo con respecto a este video. Me despido invitándoles a que se suscriban y también les invito a que revisen los videos de este canal ya que aquí encuentran información relacionada con la robótica, con la domótica, con la programación y con el internet de las cosas. Además, les invito a que estén al pendiente de los nuevos videos que sacaré de Arduino ya que voy a actualizar la información que tengo en la lista de reproducción de Arduino en donde estará este video y el enlace de esa lista de reproducción está en la descripción de este video.